En exclusiva desde Colombia hablamos con la pequeña hija de Cristian Castro, quien nos platicó cómo ha sido para ella esta cuarentena. Yo estoy aterrada con esto lo que está pasando. Yo ya quiero salir, quiero, quiero ver al presidente que diga ya se pueden librar de este coronavirus. Rafaela Castro con solo 6 años ya canta y toca el piano y nos confiesa que quiere ser igual de famosa como su padre, el gallito feliz. Yo quiero con toda mi familia ser famosa porque yo solo famosa y mis papás no. Yo quiero que todo el mundo sea famoso, como yo. Debido a la cuarentena, Rafaela no ha podido ver a su papá y a su abuelita Verónica Castro, pero ella siempre está en comunicación con ellos. La pequeña Rafaela nos confesó que estuvo muy preocupada por su abuelita debido al fuerte temblor que sacudió a la Ciudad de México el 29 de junio. Un mensaje porque estaba muy preocupada. Porque eso del terremoto, mi mamá me mostró que unas casas se estaban moviendo y se estaban partiendo. ¡Oh, my God! Oye, ¿cómo te sentiste tú? Yo me sentí como aterrada porque yo, abuelita, no. Si se parte el edificio de mi abuelita, yo me muero. Me muero de la tristeza. Porque si le llega a pasar algo, yo me muero. Me mandó un mensaje que estaba aterrada, que no supía qué hacer. Y estaba desesperada, la verdad. Rafael espera pronto ver a su papá, pero también anhela que toda la familia esté unida. Yo de verdad sí quiero ver a mi abuelita, a mi papá, a todo el mundo. Yo creo que algún día voy a grabar un disco porque, la verdad, me encantan discos. Bueno, mi papá, como es famoso, me dijo, ¿por qué no grabamos un disco? Así como yo hice comercial. Quiero mandar un beso grandísimo, que se cuide muy bien y que Dios los bendiga. Mami, ven aquí, es un pajarito azul, pronto lo verás en el árbol de Avedul.